Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, este... Voy a hacer un videoblog, ahorita que voy a ir a Dyson me los voy a llevar También quería decirles que estoy un poco triste Porque la tienda que tenía cerca de alimentos económica ya cerró Y ahora me toca ir un poquito más lejos Así que vamos a ir allá Así que acompáñenme ¡Ay! ¡Y que mucho! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día en el que... En el que está nublado Pero hace un montón de calor Entonces la humedad Hace que... Hace que... Uno como que se ahogue con la máscara Nada más que si te la quitas Pues obviamente como estoy en la calle Y pasa gente Pues a veces sí como que te vuelven a ver pedito Así que por eso no me la quito Pero de hecho Si vas sola caminando Sí te puedes quitar la máscara Nada más que... Pues yo por... Por evitar problemas, ya saben A los extranjeros como que... Ahorita sí... Sí nos exigen un poco más Por lo mismo que estamos en Japón Entonces... No quiero acercar el mal a los mexicanos Y me la aguanto ¡Oh! ¡Miren! Nopalitos Que tienen sus bolsitas Siempre me han querido dar ganas De... De arrancar un nopal Para ver si pegan Pero no Tengo que dejar quietas mis manos Nunca he visto a nadie en ahí Y como para decirlo Me venden un nopal o algo así Esta tienda me gusta porque tiene un montón de plantitas Estas tenía y se me murieron En el invierno También quiero besos Pero vamos a seguir Que traemos el tiempo súper cortado Vamos a ir a la visa primero Y después vamos a ir al súper local En esta tienda me gusta pasar horas Pero... Ahorita tengo que hacer gamos Y quiero llegar a tiempo con un chiquillo Aquí hasta el final estábais Pensé que iba a encontrar decoraciones De... De... Ay, se me olvidó la festividad Del 7 del 7 ¿Cómo se llama? No, se va súper al vida Bueno, vamos a la comida ¿Aquí venían? Vamos a ir a la comida Vamos a ir a la comida Quiero a estos pequeñitos Y... Creo que también quiero contarles No traje el de para... A ver, me voy a llevar este Quería este 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 Aquí están Y mi fin, últimamente se puso muy... Muy de moda También quería que pasillos Pero si estos son bien poquitos Aunque los que vean Estos son bien poquitos Estos son bien poquitos Aunque los que vean Estos son bien poquitos Estos son bien poquitos Ya tienen que encontrar Y ya se sienten Estos son bien poquitos Y ya tienen que encontrar Y ya tienen que encontrar Y ya tienen que encontrar Y ya Y vean las otras cosas. Yo estoy haciendo meravadero de aquí al lado. Esa de gatito es mía. No tengo. Yo creo que me voy a llevar uno de estos para copiar de aquí. Sí, para copiarme todos de aquí. Aquí hay de... Draymond, de aquí no chino ya, de aquí, cacho, y cachan. Sí, esto me lo llevo. Aquí yo ando muy en el lado con... Con los Pewpies o Morica. Para acá. Ni me acuerdo que vine a comprar. Me choca venir hasta acá. Que no está nada cerca. Si después se me olvida, ¿qué voy a comprar? No, todo este también vacío. Ah, sí, quería comprar de estos para pinta. ¿Cuál es para mejor? Espero pintarlo conmigo a los niños porque ya no tengo pinceles. Todo me lo agarran esos chiquillos. Los chiquillos bococones. Así que espero que sean unos artistas. Baby, ya de hace poco me encargó toallitas. Porque ahorita como ya está haciendo mucho calor, sudo un montón. No sé cuál es llevarles. ¿La de los dinosaurios o la de los perros? Yo creo que mejor la de los perros. Son mis pollitos ahorita que van. Ya nada más vamos por la comida de los peces. Que a veces los compro aquí. Ahorita como estoy fuerte los voy a pegarle. Y ya nos vamos. Quiero ver más cositas. Pero recibo que traigo todo el tiempo limitado. Están por floja. Y yo creo que ya no. Entonces, esto nada más nos vamos a llevar. A ver que me va a dar. Seguro el cartel ya. Cuando te voy a apagar. Siempre vengo por una cosita y siempre me llevo. Unas cosas. Esto es el paraíso de las flores. Tenía ratito que no vengo por acá. No había visto todas las plantitas. Y siempre quiero llevarme todo. Quiero una planta de esta que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Nunca me acuerdo cómo se llama nada cuando estoy grabando. Ya, vámonos. Ahorita que ya estoy más lejos de la tienda. Más bien ya estoy. Sí, ya se le. Recordé que tenía que comprar su alquil. Y por eso no le doy la ropa a mi mamá. Porque todavía no le hace falta. Si no huele rico. Pues para mí es como si no se le hubiera lavado. Aunque huele nada más el jabón. Así que... Sí, ahorita voy a cambiar el camino. Y paso por una farmacia. Esa es la zona. Ay, qué onda. Pero que andaba buscando esto de ahorita. Antes no lo había visto. No lo vi en la otra farmacia. Y ahorita lo vi enseguida. Y ahora nada más vamos para el hospital. Y nos vamos corriendo. Porque no quiero andar a las carreras después. Ahorita estoy toda suave. Así que tengo que llegar a cambiarme. ¿Vale? Se me olvidó que estaba buscando. Así de despista estoy al día de hoy. ¿Cuál es el que compro? ¿Dónde están las rosas? Lo quiero en esto con un bolsito. Porque tengo... Ah, acá. Uy, este huele bien rico. Ya llegamos a casita. Miren cómo vengo sudando. Hace un calorzón que no se imaginan. Estoy sudando. También de la ropa. Me voy a cambiar. Todavía llegué con tiempo. Hasta eso. Lo bueno es que me estaba presionando. En el verano no me maquillo. Porque se imaginan la mask. Y luego todavía andar caminando en el solesazo. Yo creo que el maquillaje... No sé. A mí no me serviría. Porque pues yo no trabajo. No estoy en una oficina. Así que mejor prefiero estar así. A la pielecita libre. Sí. Sí. ¿Qué? Aso, aso. Muchas gracias. Sí. Gracias a Nara. 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 El niño viene dobliendo. Ni dijo esa Nara ni nada. Regularmente no pueden hacer eso para esta niña. Por plano. O se cansó mucho, no sé qué pasó Y ya se despertó Justamente cuando lo dejé Lo dejé con mucho cuidadito Y ya Me acabo de enseñar las toallas que compramos en Dyson ¿Ya estás durmiendo, bebé? ¿Sí? Ah, ya se volvió a dormir Vean nada más al pobre, también viene sudando Pobrecito Yo me puse esta de rápido Porque tenía que bajar rápido por él No me gusta que llegue el autobús Y yo todavía no esté lista ¿Verdad? Porque así no nos gana ese autobús Ah, ¿verdad? ¡Narico, ya, Narico! Quiero comer ¿Quieres comer? Déjame, te preparo algo, ¿sí? O casi dame Ah, ¿un yogurt? ¿Sí? ¿Quieres un yogurt congelado? ¿Es que no comí, verdad? No sé qué quieres Ah, eso no se come Ah, eso los acabo de poner, mi amor Los acabo de comprar Acuérdate que se hagan duros Entonces ya Deja primero que se congelen, ¿ok? ¿Quieres un yogurt? Voy a comer este ¡Ay! Ok Este es un yogurt, ¿verdad? ¿Ya te despertaste? ¿Sí? ¿Qué está haciendo ese niño? Vamos a ver y ahora qué puede Ah, seguro puede por la tableta de pupa A ver ¿Se ha quedado? Ah, quita, quita ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por la tableta? Me he olvidado decirles que una vez Alguien me preguntó No recuerdo quién Este Que cómo sabía Si mi hijo se comía la comida Que le hacían en la escuela Y esta es la respuesta De que cada vez que tiene dos sellos Como este Es de que se comía todo Y cuando nada más tiene un sello Es de que algo le faltó Así es como me doy cuenta Si se acaba toda la comida O si deja Claro que este también depende mucho De cada escuela No se manejan igual Me doy cuenta por este Por los cambios entre B y G De que hay cosas muy muy diferentes Estaría padre este Decirles diferentes etapas Que me ha tocado vivir con ellos Yo creo que en algún día Sí, en algún día se los prometo Me siento como estafada Compré estos pensando que iban a ver Este Diferentes Diferentes Este Figuritas Si no Todas son iguales Oye, llegó nena Desde hace rato Nadie cree Oye, todavía estaba despeinada Como si te acabaras de parar Vamos otra vez de salida Y parece que este niño Te quiere cuidar, ¿verdad? Porque no está preparado No está preparado ¿Ve la bebé? Lo cambié Porque estaba todo sudado Hace rato Lo le vamos a comprar Con un baby Y confirmamos que ya te está durmiendo Así que de una vez despídete Adiós Adiós Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse Les voy a dejar aquí abajito Todas mis redes sociales Por si gustan seguirnos Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye Bye